¿El secreto para lucir así de bella es? Ay, no tengo secreto. Yo creo que tratar de tener un equilibrio en todos los aspectos de tu vida y ser una mujer plena y feliz, eso te da una belleza especial. Oiga, y este lunes de Puente nos visita una mujer llena de talento y belleza. Lo mismo canta que actúa y en ambas facetas alcanza altas notas. Bienvenida, Marco Contreras. ¿Cómo estás? Qué belleza, de verdad que sí. Oye, antes de que nos compartas, obviamente lo que estás haciendo, queremos hacerte las siguientes preguntas. Como un chismógrafo, ¿te parece? Me parece. Ok. ¿De chiquita yo moría por el actor o cantante? Híjole, la verdad es que nunca era muy fan, pero como todas, creo que Luis Miguel fue parte importante de nuestra niñez, ¿no? Programa favorito de chiquita. Chabelo. Sí. ¿La canción que me pone de buenas es? Ah, La vida es una aventura. Es una canción muy viejita, pero me pone muy de buenas. ¿Qué es lo que más te gusta de un hombre físicamente? Su sonrisa. Ah, eso es cierto. Oiga, la maternidad la defino, ¿cómo? Ay, un reto. Un reto en todos los aspectos, ¿no? ¿La fama es? Ah, efímera y no tan importante para mí. 100%, de acuerdo. ¿Entre cantar y actuar prefiero? No, es que esas siempre me preguntan y no puedo definir. Me encanta actuar. Sí, cantar y actuar al mismo tiempo, teatro musical, cine musical. ¿El secreto para lucir así de bella es? Ay, no tengo secreto. Yo creo que tratar de tener un equilibrio en todos los aspectos de tu vida y ser una mujer plena y feliz, eso te da una belleza especial. Totalmente. ¿El matrimonio es? El matrimonio es uno de mis más grandes aprendizajes y es también una manera de entender el compañerismo, ¿no? Creo que el compañerismo ahí es la base de todo. ¿Alguna experiencia paranormal que hayas vivido? Tengo una de muy chiquita. ¿Sí? A ver. Es rápida porque salí volando de una pick-up en un accidente y no voy a ser tan explícita, pero mi papá me estaba buscando en el pavimento, pues, ¿no? Tirada. Y resulta que venía un hombre cargándome y pues le caí en los brazos. Él estaba esperando un camión, un autobús. ¡No! Sí, era un cruce de carretera donde esperabas el autobús. Tenías que estar aquí a mí. Y mi papá de pronto voltea, la niña está bien, ya sabes, ¿no? El estrés, ya venía la ambulancia y le dice a esta persona, no, es que está bien, me cayó en el aire. O sea, él amortiguó el peso, o sea, mi... El gol caída, ¿no? Mira, se me pone la piel chinita. Mi papá siempre dice que fue... Bueno, mi papá ya también, que en paz descanse. Mi papá y mis papás me decían que era un ángel, que me hubiera salvado. Y sí, para mí fue un ángel. Oye, y hablando de temas paranormales, cuéntanos de esta obra que estás por estrenar. Sí, estoy muy contenta por haberme integrado a este proyecto, 2.22, una historia paranormal. Feliz es una historia de Danny Robbins, un escritor inglés. Y empezó a partir de la pandemia, donde hizo su podcast. Y a partir de eso recopiló muchas historias paranormales y salió esta obra. Oye, pero esta obra es un thriller que ya se montó en Londres, muy exitoso, por cierto, con actores también chonchos de primer nivel que te genera presión, te motiva, te da ansiedad. ¿Qué te sucede al saber la presión y el peso también de este thriller? Sí, yo soy una mujer que le encantan los retos y cuando me invitaron a este proyecto dije, claro, sí, vas a estar lista en tres semanas. Yo dije, ok, es una obra donde los cuatro personajes están arriba todo el tiempo, están todo el tiempo en escena. Obviamente era un reto porque normalmente hago teatro musical y esta fue mi primera obra de cámara, ¿no? De cierta manera. Y feliz con el resultado. Creo que mi personaje fue muy bien pincelado y estoy muy contenta con los comentarios. Ya estrenamos este fin de semana a prensa y hubo muy buenos comentarios de todos. Bueno, eres muy talentosa y estamos seguros que te va a ir muy bien y claro que sí, por allá vamos a estar para verte definitivamente. Marco, muchas gracias por visitar Cuéntamelo Ya y que sigan los éxitos, ¿ok? Muchas gracias. Así es. Cuéntame ya, dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan Cuéntamelo ya, al fin Cuéntame ya, cuéntame ya, cuéntame ya, cuéntame ya, cuéntame ya.